Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Castro. Hoy hablaremos de los antecesores que influenciaron el arte clásico de la Antigua Grecia, los minoicos y los misénicos, quienes pertenecieron a la Edad de Bronce. Los minoicos vivieron en la isla de Creta alrededor del año 2000 al 1450 a.C. Estos tuvieron claras influencias egipcias, incluyendo las formas de dibujar personas y el uso de los colores vivos. Ellos pintaron sobre muros con la técnica que hoy conocemos como fresco. Los artistas minoicos no usaban cuadrícula para dibujar, por eso sus pinturas son menos rígidas que las egipcias y además la mayoría de su arte se mostraba en palacios muy expuesta para ser vistos por la mayoría de la gente. Aquí está la entrada del Palacio de Nosos, donde se ve un toro, que eran sagrados en Creta y simbolizaban poder y fertilidad. Mujeres en azul, pintura minoica donde se ve clara la influencia egipcia. Este es un fresco de un griffin, que es una criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza de águila. La otra cultura importante base para la cultura griega fueron los misénicos. Misenas fue una importante ciudad en los primeros días de la civilización griega. Su arte se expresaba en cerámica, frescos y trabajos en oro principalmente, con imágenes de naturaleza, la guerra y figuras geométricas. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que era el arte micénico. Aquí un pulpo en una vasija, aquí una representación de unos carruajes tirados por caballos, aquí unos animales, acá un fresco de una persona sujetando unas plantas y aquí el de una dama tomando un collar en su mano. Y este es una máscara funeraria de oro. Fue llamada Agamenón por su descubridor Henry Schliemann. Hemos llegado al final del vídeo, nos vemos en el próximo donde hablaremos sobre el maravilloso arte clásico. ¡Que pinten muy feliz! ¡Bye!